Bienvenidos de vuelta a Monday Night Raw. Por favor denle la bienvenida. Tengo un problema. Nosotros tenemos un problema. Como si que el linaje tuviera un problema. Identifamos ese problema. ¿Sabes cuál es el nombre de ese problema? Kevin Owens. Esta noche, el linaje demuestra que resolvemos los problemas. Y el problema de KO va a ser resuelto por el caipeo que genera la isla solo. Y además está Cody Rhodes. Cody Rhodes tiene un problema. Cody Rhodes ha equivocado el hecho que la verdad lo va a dejar libre. Con el hecho de que la verdad lo va a aprisionar a Cody Rhodes con su mente. Para cometerle re estúpido cómo hacer esto personal. Contra Roman Reigns. Yo, 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 yo sé lo que estás pensando. ¿Estás pensando? Bueno, ya es personal, Cody. Por supuesto que es personal para Cody Rhodes. Eso es lo que hace que Cody Rhodes sea un competidor tan inteligente y tan precioso para la gente como evento estelar en WrestleMania. ¿Pero hacer esto personal para Roman Reigns? Burlándose de esa manera, reconociendo de esa manera en televisión mundial al jefe tribal? Esa burla, Cody Rhodes. ¿Tú quieres reconocer a tu jefe tribal Roman Reigns? Yo te voy a dar la oportunidad de reconocer a Roman Reigns. La próxima semana, en vivo, desde San Luis, en Monday Night Raw, tu jefe tribal Roman Reigns estará aquí en Raw. Y Cody Rhodes, tú vas a reconocer a tu jefe tribal. Y en ese momento, vas a cometer la más grande y errónea decisión de toda tu vida. Vas a darte cuenta de ese momento si eres realmente un retador o eres un problema porque Cody te aseguro que tú eres un problema que Roman Reigns amaría personalmente resolver. La verdad es que el propio hombre sabio lo ha dicho, el jefe tribal llega a Raw la semana que viene. Eso es masivo y ganescas masivas en el camino de WrestleMania.